¿Qué le pasa a los adultos? ¿Te acordás que querían ser de grande? Yo quiero ser policía, yo no quiero ser re grande. ¿Por qué ya no quieres ser de grande? Porque los adultos están tristes. ¡Toda aburrida! Ya sé qué hacemos. Vamos a jugar a los bomberos. ¡Sí! ¡Apáguenlos, bomberos! ¡Apáguen! ¿Qué estás pasando? ¡Sí! ¡El agua está muy dulce! ¿A qué pudimos hacerle hoy? ¿Y para nosotros? ¡Esto bien! ¡Vamos! ¡Apáguenlos! 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 ¡Vamos! ¿Vamos a dar un tr amongst10 años? ¡Apáguenlos! 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 ¡Viene la papel en la tijera! 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 ¡Viene la papel en la tijera!